Vino pa' Miami porque quiere hacer tique Se pone traje corto, le mete bellaco, no importa que la critiquen Me dice que pida otra botella pa' que las bebés se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El regreso nos pone flicky, flicky Vendiendo la mañana de creepy, creepy Llego hoy en un maquinón y con sus amigas dando vueltas pa' la city, city El regreso nos pone flicky, flicky Vendiendo la mañana de creepy, creepy Llego hoy en un maquinón y con sus amigas dando vueltas para la city, city El regreso nos pone flicky, flicky Esa diable loca le gusta a bellaquear El regreso nos pone flicky, flicky Esa diable loca le gusta a bellaquear Tome, 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 tómete rato Tome, tome, thome, tome, tome, tómete rato Hasta abajo, hasta abajo Fuera, fuera, fuera Lo llamó de madrugada Le puso la canción que le dedicaba Todo se odió, ella lloraba Él como si nada Dios te guarde, él le decía Y ella con él en su cora todavía Se fue al carajo todo lo que sentía Desde ese día No quiere saber más de amores Quiere otras cosas mejores Y a nadie le hace el amor Porque ella se los comete Quiere darle fuego a los clones Quiere perrear mis canciones Está feliz porque su corazón Se fue de vacaciones Carga una corta por si se le pega Cupido, es bubi Pero salió del cacerío Qué mal que tiene el cora odio Se da todo el shot Dos clones prendidos Ella le da hasta abajo Confiando el bajo Se puso fácil, no le gusta el trabajo Siempre de relajo Le gustan los frajos Siempre de relajo Y en la cartera Te todo trajo Para olvidar esa noche No quiere que la HL Quiere que la toquen Suena Salió de party el fin de semana Con otra chama Con otra chama Tiene 24 como mi cubana Tiene 24 como mi cubana Puso en Twitter el celular a Chloe Por eso no lo extraña No quiere saber más de amores Quiere otras cosas mejores Y a nadie le hace el amor Porque ella se los come Quiere darle fuego a los clones Quiere pelear mis canciones Estar feliz porque su corazón Se fue de vacaciones No se asuden mis hijos Que la gente le está llegando El productor de oro Se va mas Pa' que repete